Muchísimas gracias por continuar acompañándonos. En más información, autoridades municipales de Atotonilco de Tula entregaron uniformes, balones y casacas a deportistas locales luego de concluir el primer cuadrangular, torneo infantil y encuentro juvenil en el que participaron niños y niñas de las cuatro comunidades donde se ubican los espacios del programa de rescate de espacios públicos PREP, Conejos, Refugio, Cañada y Bóvedas. En el evento de premiación se hizo entrega de uniformes deportivos a los integrantes de los equipos ganadores. El primer lugar en categoría infantil y juvenil se entregó al equipo 20 de diciembre perteneciente a la comunidad de Conejos. Efraín Pedraza Cruz, secretario municipal, entregó un premio especial a Vladimir Rodríguez, goleador del torneo, al anotar 11 goles durante este encuentro deportivo en la categoría infantil. Además hizo un reconocimiento a César Reyes León por el mejor desempeño en la categoría juvenil. Pedraza Cruz agradeció a los padres de familia por el apoyo que brindan a estos pequeños. Es importante impulsar el deporte en el municipio y qué mejor que hacerlo de la mano sociedad y gobierno. Además exhortó a los niños y jóvenes a utilizar estos espacios, cuidarlos y aprovecharlos de la mejor manera. Durante el evento, Efraín Pedraza invitó a los vecinos a estar pendientes y acudir en próximos días a la inauguración de lo que será la segunda etapa de obra del prep en esta cancha entregando el techado y los vestidores.